Señoras y señores, damas y caballeros, bienvenidos hoy lunes quince de julio del año dos mil veinticuatro, bienvenidos al programa Despertando Conciencias con el padre Carlos Vega García. Para hoy, queridos televidentes, tenemos la segundo, la segunda parte del programa Redimir al Redentor, la segunda parte con el padre Carlos Vega. Padre, bienvenido, muy buenos días. Buenos días a ustedes y a todos los radio escuchas y televidentes conectados a este tema de Despertando Conciencias. Hay muchos Jesúses, como hablábamos en el tema anterior, que se han inventado la gente, pero que han dejado a un lado al auténtico y verdadero Jesús, que es el que estamos tratando de redimir, que es el que estamos tratando de rescatar. Millones de personas creen en un Jesús inventado por los teólogos. Los teólogos son inventores de la Trinidad del Espíritu Santo, de los sacramentos, oraciones inclusive desconocidas por Jesús. Estos teólogos inclusive se atrevieron a decir que los niños no bautizados se condenaban. Y creo yo que hasta ahora ciertas iglesias lo confirman. Este Jesús es llamado también príncipe de la paz, pero que ha traído muchísimas guerras muy sangrientas. El segundo Jesús es quien ha permitido unas 20.000 sectas que aparezcan muchas sectas. Estas sectas promueven o están pronunciándose en contra de la homosexualidad. El control natal el aborto. Pero ninguno de estos dos Jesús que hasta ahora estamos analizando se asemejan al principal, al efectivo, al original, que es el único que nos dirige hacia un grado máximo de iluminación. Que nos muestra el camino hacia la conciencia de Dios. Se nos ha hablado de una segunda y tercera venida de Jesús. pero Jesús lo que predicó fue un cambio de conciencia efectivo, real en cada uno de nosotros. Jesús inclusive se muestra como identificado como el nuevo Adán. Y San Pablo de alguna manera lo ratifica y dice Pablo si la realidad ha cambiado es gracias a la existencia de Jesús. Dice Pablo continúa diciendo de modo que si alguna criatura está en Cristo ya es criatura nueva. Eso está en Segunda Corintios 5.17 ya esta persona es una nueva creación es un nuevo mundo y es allá donde tenemos que irnos dirigiendo ya para ir como tomando pistas para la última etapa o para el último tema que vamos a tratar sobre redimir al Redentor. Tenemos que rescatar a este Jesús que siendo el auténtico el genuino el original se lo mantiene en el olvido y nadie conoce ni sabe de él y se ignora de su existencia ojalá que nosotros pongamos mucho cuidado en estos Jesús que se han inventado la gente y que no hacen sino traer guerras enfrentamientos sangrientos entre los mismos fieles de la iglesia llámese como se llame la iglesia siempre dicen unidos en la misma fe pero divididos y en guerras sangrientas entre nosotros mismos y se lo titula como el príncipe de la paz yo les invito de todo corazón a todos los oyentes y televidentes a que abramos nuestra mente nuestro corazón nuestra conciencia a ese verdadero Jesús que lo vamos a descubrir Dios mediante en la próxima en el próximo programa que Dios los bendiga que Dios los guarde que Dios siempre esté iluminando nuestras vidas y que nuestras vidas sea el reflejo auténtico de ese Dios que estamos tratando de redimir muchas gracias a ustedes los oyentes y televidentes y que Dios me los bendiga la Virgen me los guarde muchas muchas gracias muchas gracias al padre Carlos Vega García por su programa de hoy redimir al redentor segunda parte programa ciento cuatro de despertando conciencias si te gustó este video dale click en el pulgar hacia arriba suscríbete a este canal a suscribir completamente gratis y además aplastar la campanita para que recibas más mensajes de despertando conciencias gracias muy buenos días padre Carlos Dios les bendiga a todos